Vale Segundito Vale, ok, ok, ok Ahora si, ya estamos aquí O sea, ahora puedo tirarme para atrás, menos mal Con la silla nueva Vale, a ver Completamos el capítulo 1 Vamos a hacer el capítulo 2 y 3, supongo A ver como son de largo y tal A ver, tenemos el capítulo 2 Cerca de la calle principal El capítulo 1, no se ni como se llama Lago Stark Vale Cerca de la calle principal Vale, vamos a darle para adelante Un momentito, tengo aquí el café, tío, no quiero que se ponga frío Un café frío está malísimo Ojo, eh Al principio lo mataron bastante, tío, tengo que poner bien el brazo Sí, al final se me ha olvidado ponerlo Bueno, no pasa nada El brazo al final es lo de menos Vale Libro de leyes Hay un montón de mejoras, dice Que probemos combo, vale Cerca de la calle principal El segundo vídeo ha revelado que el rey bárbaro Están de los Marsh Walkers Ha conjurado el hechizo prohibido de invierno eterno Hay que detenerlo Empecemos A ver si me acuerdo más o menos de cómo iba A ver si me acuerdo más o menos de cómo iba Cierrame el café aquí, tío Mejor Porque lo voy a tirar ahí, no, hostia, seguro Y esto aquí Más altito Por lo mismo Este es el territorio de Marsh Walkers Cartman No te perteneces aquí Pero tú, soy el gran wizard Yo perteneo en todos lados Nos verás sobre eso Estás de verdad Vamos a ver sobre eso Ahora, milordes Vamos a mantenerlo civil ¿Puedes mantenerlo civil? ¿Qué es esto, tío? Hay un rumor Se caga, Carmen, se caga Vale, cartas Uh, hemorragia Vale, tenemos hemorragia, eh Todavía influye un 25% más de daño Contra amigos que sangre Este está muy bien, tío Pero es que mala sangre también Nada, vamos a coger este Sí, sí Vamos a coger hemorragia Y tenemos aquí Salto urnar Puedes saltar más alto Correr, esto no me gusta Invisibilidad, no me gusta Cae el meteorito del cielo Sobre tus enemigos Perfecto Meteorito, meteorito Me parece bien Tengo hecho un café largo Tengo un café largo Y que agua que está entrando Vale, escudo pompa Tamaño familiar, vale Barba Cuar Y... Mil rollo Que me roban dinero por golpe Pero, pero, tío Pero, ¿dónde vas? ¿Un plus 10 axe? ¿No puedes hacerlo? Sí, lo puedo Lo he logrado Lo he logrado por completar una quest Es totalmente legal Digo, chiquito No, no sé Me voy a preguntar un damage grab ¿Un damage grab? ¿Un plus 10 axe legal? ¿Un plus 10 axe? ¿Qué cojones, tío? Ah, claro ¿Por qué no? El damage grab está enfocado ¿Un damage axe legal? Entonces, ¿está vamos a golpear la mierda de ti? Digo, ¿qué va a mi plus 10 axe? Porque eres el próximo Lo que sea Nos vemos en la línea de frente, Cartman De verdad, nos vemos en la línea de frente Sonido de la mierda Ok, obviamente No puedo estar en la línea de frente Pero estaré en la parte Caste los spells Y haciendo mierda de ti Para que te mantengan Venga, vale Al lío Nos van a poner el fino, yo creo Nos van a poner fino Entrando a fuerte Precario Yo creo que nos van a poner el fino Encima además Nos quitan Es que esto de la Coño, hay un puto niño aquí Hijo de la gran puta Esto de que nos quiten Dinero por golpe Cuidado con eso, eh Cuidado Porque había un niño ahí escondido, macho Que cojones, tío Putos niños, ¿no? Buena esa Vale Oye, oye Me he quedado como Me he quedado como pillado, tío Métale al desgraciado Vale Uff Esquivo Va por culo Niño NPC Estoy al lanzamisil El cabrón este, ¿no? Vamos a poder ir a curarnos un poquito Vale Vale, bien, 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 bien Hay que ir tranquilo realmente No te puedes No te puedes ensirocar ahí Meterte de ocho por niño Porque los niños realmente Te meten dos puñetazos Y te revientan, eh Me dan duro Aparte que yo, pues El personaje lo tengo Bastante flojillo, tío Lo que no tenemos es papel higiénico Tienen muy poco, ¿no? Madre mía Tengo que pegar Me voy a curar Ya queda solo ese Así que Definitivamente Tranquilito Hay que curar un poco Revivimos al subnormal este Simplemente te quedas dentro Del área este Y lo revives Tarda bastante En revivir Ha quedado este también Le van a pedazos de niños de mierda Y hubo ya guantazo, ¿no? ¿Fa un golpe o qué? Vale, ¿qué tenemos? Escudo-bomba Lanza-cañones ¿En serio, tío? Vamos a tirar esto, tío El peado del subnormal este tipo Vale, lo reviento, lo reviento El hielo Vale Han revistado a un niño, ¿eh? El sangrado les pega aparte Así que bueno No va mal el sangrado, tío Pues una banderita, anda Yo, yo voy a aguantazo No pegado Ay, qué niño de mierda Madre mía, tú Te quedas todo pillado aquí, ¿sabes? Por aquí Lo que no sé qué carajo hace ese subnormal ahí ¿Qué te ha quedado pillado, tío? ¿Cómo me quedé yo? Se ha quedado pillado el desgraciado aquí Es posible, ¿eh? A ver ¿Qué hace el maldito NPC? ¿Por qué se ha... ¿Por qué se ha volatilizado? Vale Quedando el niño de mierda El pesado, tío ¡Más por culo! A cabezazo limpio Poco papel, ¿eh? Necesitaba un poco más Tres más, tío, por favor Gracias Eh, tenemos un cofre Vale, tengo de sobra, tengo de sobra Aumenta Vale, mejora Acometida con Daga Un cliente sorprendente de manera Trapasada en el aire Ahora va a estar disparado Tres Orbe Tres Orbe He rebotado dos veces A mí no me suele gustar esto Así que voy a pillar Daga normal Eh, no me mola mucho No me mola mucho lo que es la... Eh, las varas Y todas esas cosas No me gustan las magias No sé Arrango Que no me salió la palabra, coño Entrando a calle principal Cuidado, ¿eh? Pegan duro los cabrones Los niños Vale Ojalá le pudiera dar una patada en las pelotas A un niño de cinco años No Yo, yo, yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, animal? Tiene aimbot Puto niño de mierda, tú Me han matado Reséame, anda Joder Dice que no, el cabrón, ¿no? Y hoy yo ve pedazo de hacha, ¿no? Darmate, ¿no? Sí, lo veo, sí Y yo hay, tío, eso perdido, eh Madre mía Vaya, maldito NPC Estoy hecho, tío Haciendo vila no estaba, cabrón Yo veo cuánto se me ha pegado, ¿no? Alejate de la calle, vale Muy bien, yo qué sé, tío Joder Es que le resbala demasiado el suelo, tío Esquiva alguna flecha No se puede esquivar la flecha No se puede Te quedas parado, o sea Mira qué niño de mierda Corre Corre Tomas por culo Bien, bien, bien Trey Madre mía Soy buenísimo Soy buenísimo Eh, cuidado Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Eh, un cofre de 8 Bien Cum negra Me gusta Tío, quiere bajar de gracia No se suba No hay vida, anda Es que ha abierto esta mierda, tío Hay que farmear como un perro ¿Quieres abrir? Bullería, ya empezamos Otra vez, tío Tienen pompa Ah, tamaño familiar Vale Así me gustan las pizzas Mmm Joder, gran puta Comerme la polla enano de mierda No Maldita flecha de mierda No puedo moverme, tío Te quedas como Pillado Otra vez, tío Madre mía No vale para nada Aquí la Bueno, tampoco me quita tanto La verdad No sé si Tremendos meteoritos Caen, eh Lo he hecho de lujo ahí La verdad Lo he hecho de lujo Lo he hecho de lujo ¿Quién queda? Ah, coño Pero matarlo, tío Vaya NPC, tío Vaya malditos NPC Cómete, sonda No se puede entrar aquí Parece que había algo ahí dentro Vale No, por aquí Una papelera Nice No Las daguitas, tío A ver si nos ponemos otra arma Las dagas están bien Pero Prefiero una chatocha Que hay Bueno, a ver Podemos caer por aquí también No le acabo de frenar ni nada Esto nos viene muy bien Para mejorar las habilidades que nos den, tío Si me dan una que me gusta La cambio del tirón, la verdad La mejor, mejor dicho Vale, a ver Vamos a subir y pegarlo, ¿no? Eh, cofre, ¿ves? Es que tiene que haber mierda, está seguro Además esta es de la De la guay De la De la que mejora la base Más chupida Arregla la catapulta Bueno, en realidad Erick, creo que ahí Era un truco En realidad Creo que deberías ¡Suscríbete, Butters! Nuevo niño, Ve a buscar cualquier Estrante que puedas encontrar Necesitamos hacer Un nuevo Catapulta Flinger ¿Verdad? 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 ¡Verdad por culo, gordo! ¿Verdad? ¿Está bien alimentado Notas, eh? Tú, dame, dame Dame esto Vamos a curarnos aquí todos Coger la pieza de la catapulta Oye, ¿por qué estos niños Son tan grandes, tío? Que tienen gigantismo ¿O qué? O tienen 10 años más que yo No puedo escaparte ¡Pum! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltalo, suéltalo, niño! ¡Suéltalo, hijo de puta! Cabezazo Con el niño grande Con el gordito No... Cabrón Reboto, ¿sabes? Madre mía, tío Como uno soy, joder He mejorado mucho el taller, eh ¿Cómo los pongo, tío? Tío, mis compitos También me han ensangalado, eh Está bien Tío, los niños Tirando granadas, eh Mira, qué gordito A tomar por culos, eh ¡Vamos, reniño! Toma, coño Toma, cabezazo, hijo de puta ¡Vamos por culo, tío! Vale Vida, lo vi Bien Ponemos la mierda Esa es la catapulta Tenemos que pillar Otra que está ahí atrás Oye, oye, oye Déjame tomarme el café, por favor Yo, porque ha salido Otro gordo aquí, tío ¡Ah! Duele, duele, duele No, no Pum No puedo hacer nada Literalmente te da Yo, yo, yo Lo estoy masacrando, tú ¿Qué es un niño, tío? Lo cogiste como si fuera la MMA, tú Falta otra que está atrás, ¿no? Son gomas Parecían otra cosa Pero bueno Son gomas No entiendo Porque no se puede Eh, otro cofre tocho, tú Son los buenos Esto, aunque pierda Me da igual Vamos por culo, niño Ahí suelto por el mapa, tío Un montón de Un montón de papel Y un montón de De materia, tío ¡Uh! Lo coge y lo revienta Contra la pared Poco, perdón El rango debería ser un poquito mayor, tío Porque se dispersa mucho Vale Segunda pieza Nos queda una No puedo saltar Mientras Corro ti Las palicias que meten Los niños aquí Tío, ¿puedo pegarle a alguien? No sé Déjame pegarle a alguien Vamos por culo Voy a seguir pillando esto Y que ellos se peguen También pegarme a mí Da un poco igual Ah, que está aquí ¡Estaban campeando, tú! No campeéis, cabrones Han desaparecido Muy bien Vamos por culo, niño Fuera de aquí Este es mi territorio Fuera Uh, lo están reventando los míos Los están reventando Es que son invisibles, tío Los niños de mierda Pero los niños Tienen superpoderes, tío Te pillé Fíjate también, perro ¿Para qué? Ahí, ahí Grita, perro Llora Vete con tu mamasita Uno es uno, ¿eh? Ciento cuatro Bien, ciento cuatro tenemos Para una mejora más Y con todo lo que tenemos Yo creo que podemos mejorar Uno y aparte Si nos lo pasamos Mejoramos un par de veces Seguro Podría estar guapísimo, ¿no? Que pudieras Que pudieras ¡Yu, yu! El nota, gordo, tú ¡Yu, yu! Y las notas, y las notas Pero bueno ¿Tú que estás en la MMA o qué? Pidazo de mierda Dios, vaya paliza, ¿no? ¿Cómo que? Ahí ya me has subido, mi niño Dios santo Mira la paliza que me pega, tú A mí mejora A mí mejora Repone dos usos de fullería Está bien Sacrifica hemorragia Nada Tanto que asciende papel higiénico Eh Dame 100 de papel higiénico Así mejoro mucho Algo, tío Madre mía Madre mía, vaya guantazo un metro el cabezón este Fuera, perro Vale, bien, bien Eh, cofre Eh, una carta Hemorragia, la sube Qué buena ha sido esa, ¿eh? Gine abierto, esto Yo no, ¿eh? Pum Pum Los están pa' ti los niños, ¿eh? Un pasadecita, 8 Bueno, uno más Uno más A lo mejor nos ahorramos un ataque Si le metemos sangrado Yo creo que también hubiera estado bien Porque papel higiénico es para ahora Porque claro Puede que hubiera estado bien también El tema de De la fullería esa Para tirar meteoritos Y ahora El grande yo en este Lo voy a hacer Perfecto Eh, han roto mi teléfono Pues te jodes, tío A ver, me he pegado Yo vine en Sound de Paz Vamos a farmear un poquito, ¿no? De papel Ahora tenemos además aquí esto Vale Deu Me voy a romper esto, tío No quiero papel Pero un 500 35 Es aquí Vamos a hincha a pegar, ¿eh? Vale, mejora A ver, tenemos El oro de bastón Nada Vamos a barajar de nuevo Porque no quiero nada de eso Quiero de arma De arma Uf Mucho cabreo, ¿eh? Mucho perigiénico No, no, no Vamos a mejorar esto Enfado infinito Lo mejoramos Un par de veces ¡No! Le he barajado sin querer Uf, carrería Esta era la buena Esta era la buena Leyenda En vestida Infligen un 120 Más de daño Después de 25 segundos De en vestida Primera legendaria Que hemos pillado Y ya está Esto es free win, ¿eh? Esto es free win, tú Esto es free win Eh, nuevo desbloqueo Bomba de gravedad Esto que hemos pillado Es free win, ¿eh, tío? Debería Deberíamos Menos mal Que me he equivocado, tú Porque le da el triángulo Sin querer Encuéntralo cerca Del ayuntamiento Dame vida ¡Uf! Me están pegando Tío, tío Por favor Madre mía Ven aquí tú, arquero Ven aquí Ven aquí, Legola Ven aquí Coño, el gordito Vale Que rabia me da, tío Como se que ha pillado El cabrón, tío Que rabia da, macho Una moneda Ah, no, es una bola Me quiere que era una moneda, ¿sabes? No hay nada No hay nada, tío Tío, le pego con un cañonazo ¿Vale? Dale duro, dale duro Niño Puto niño de mierda Ven aquí ¿Quiere subir, desgraciado? Dios Vaya paliza Les he pegado Vale Papelera Papel higiénico 225 Está bien Voy a tener una pava Esta, la emo Voy a poner dos de fullería Papel Se frica Toma dos de fullería, tío Porque si llegamos al final Mete una de meteorito Y cuidado con eso, ¿eh? Me mía todo el papel higiénico, ¿no? Ahora es capaz de que me metan La de que pierdo Judo pumpas Vale Ok, ok, ok No me acudo pumpas Un normal Dios Madre mía Le meto one hit A los niños Oye, el gordito El gordito Toma Toma Madre mía Paliza, paliza, paliza Ganamos 166 de dark matter, ¿eh? De puro madre Creo que a veces cuestan más O sea que Al menos eso no nos da para subir una Pero no creo, ¿no? Que aquí hay niños fuertes, tío Hay niños gorditos Hay niños bien alimentados Porque aquí no te haortamudeado el pavo Este, tío Leyenda Tenemos que pillar esto El área de efecto del Dota no me da un 100% Pueden revivir El vestido de sorprendido Ha hecho contra el muro Vamos a mejorar esto como Nada, tenemos que pillar esta como sea O sea, ahora infligimos un 80% más de daño Simplemente al niño que le peguemos es opción Me gusta mucho esta Además la hemos pillado En el capítulo 1 la pillamos Y era brutal, tío O sea, tú te puedes perder un poco por aquí Es un mundo Son niveles En pantalla niveles y ya está No, 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 no No se vea nada, tío Que recuerdo Ah, que la princesa Kenny es el boss Me ha hechizado Mete la bomba Mete la bomba Madre mía, no sube nada Ven aquí, Kenny Me se llaman las tetas, Kenny No Joder Oye, ¿en serio se pone Inmunorable, tío? Boom Menuda broma, ¿no? De que se haga invulnerable Hasta allá, ¿eh? Le queda poco Esquivamos, esquivamos un poquito Y cuando se baje Le metemos Ah, que ni de mierda Bájate Yo, yo, pero de pegarme Pedazo de desgraciado Que eres un compañero, ¿no? Pedazo de su normal Joder, tío Me han dado tantas veces ya No, 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 no Es que de verdad, tío Me mata el boss Yo, de verdad Los compañeros, tío Me revientan, tío Revíveme, por favor Me han revivió Me han revivió Eso de que los compañeros Te revienten, tío O sea, es que es un 4 Contra mí, ¿sabes? No, me mata Bueno, se olvida Es que estoy jugando con un NPC, tío O sea Entiendo la crítica Este juego Es que la entiendo perfectamente Es que es normal Y mira, tío Joder Joder, vaya boss, ¿eh? Mira aquí, pedazo de mierda Vale aquí, hijo de puta Vale, vale Está un toque Está un toque Está un toque Joder, me mata Cuidado, cuidado Kenny, me cago en la puta De tu madre ¿Te lo han dicho alguna vez? Corre, corre, corre Chuparla, Kenny Chuparla, Kenny Bien Toma por culo, Kenny Toma por culo Vale No hay nada más por aquí Cofre Acá, ¿no? Tiene que haber algo, tío Vale Hombre, por favor Por favor Soy un Biodochocador Envejida Buah, me la han mejorado, tú 130% Me haces Me he hecho Hostia Bueno, en principio Da igual, ¿no? Que te mejoren nada Si ya da Igual Si ya he terminado el capítulo Eso es un parquímetro Vale ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Bien Vale, capítulo 2 Desbloqueado Bueno, a ver Morir he muerto Pero me han reseado La escuela está cerrada Y me aburro como una puta Ostra Siento como crece la oscuridad En el interior de tu alma Únete a mí Y podremos atravesar El velo entre mundos Ven a buscarme Al jardín trasero Del niño gordo Enrieta ¿Qué cojones es esto? Hola, Caquita Voy por ti, Caquita Vale, a ver Eh, lo que dijimos Mejorar Mira, 80, ¿no? Puedes que abrirte un 20% más Y luego tenemos aquí Tu cuerpo Con unos 20% más de daño Vale, perfecto Mira Perfecto Hemos mejorado esto Y eso Ok ¿Y este? Se necesita activar Contenidos calores ¿Quieres abrir la página de la tienda? Eh, no Evidentemente No a los DLC A ver ¿Qué tenemos por aquí? La armería Los poderes están bien, tío Los poderes están bien La ambicción está muy guapa La verdad Uy, gatos Droga a tus enemigos Con orina de gato Para que luchen En tu lado temporalmente Hostia Eso es muy bueno, ¿no? Que atrae a los enemigos Y le infringe daño Uff Hostia Se puede combiar este Con la embestida, eh Refleja proyectiles A tus atacantes Escudo pompa Refleja proyectiles O sea, cuerpo a cuerpo Nada Es que lo del tótem Me mola, tío Para el tema de curarme Y eso Pero voy a Hacer esto Y el tema De las armas Igual En el tema de las armas Tenemos algo Mira, tenemos escudo Espada de escudo Vale Y tenemos varita Es un globo Claro, nosotros hacemos así Y metemos una embestida Vale Puede estar bien, eh Puede estar bien Puede estar bien Poño Un putísimo lanzallama, tú Madre mía, tú Este está muchísimo mejor, ¿no? Ya está, ¿no? Hemos completado el capítulo 2 Pues vamos a Vamos a dejar de grabar Y ahora volvemos otra vez Ya está, ¿no? Gracias.